Saludos amigos, y me vine hasta Sonto Norteando ahora acá. Estoy en el municipio de San Antonio del Monte. Aquí estará una casa en venta y estoy sobre la carretera internacional que va para San Pedro Puzla. Y aquí a mano izquierda estará la casita en venta, a tan solo una cuadra de acá en lo que es la Colón, la Divina Providencia, pasaje número 12, casa número 7. Gracias por ver el video. 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 Y esta es la casa que se encuentra aquí en Colonia, la Divina Providencia. Y veamos cómo está esta casita. Ustedes pueden ver, lo primero que les interesa saber es la medida. De enfrente tiene 7 metros y de largo 22 metros. Pueden ver que es una casa de ladrillo y observemos que tenemos en la parte de adentro. Esto sería la sala. el techo lo observaron ya y vieron que es de lámina, tiene que ser la de esa sin aluncre o que llámala que es para la calor y este sería un cuarto un segundo cuarto este es más grande con lo que se ve amigos decirles que acá en este lugar San Antonio el Monte me comenta que es un lugar muy visitado por los turistas continuamos y vemos que aquí hay una grada vamos a bajar porque queremos observar que tenemos en esta área de abajo allí está un área para que usted pueda poner agua sentado en su rato porque aquí está el servicio aquí tenemos un baño con una filita también allí y aquí está la cocina esta área está más espaciosa siente que aquí les queda bonito pueden poner también un sucilloncitos acá porque hay bastante espacio hacer una división allí ya les queda más grandecito o un cómodo y terminamos amigos con un área donde merecían que es una zona donde está la pila y también ustedes pueden si gustan seguir construyendo porque es grandecito el espacio aún tiene un árbol pero no sé realmente cómo se llamaron realmente y ustedes si lo conocen me comentan amigos para mí es algo bonito andar en otro lugar imagínense dónde andamos ahora en el departamento de Sonsonate aquí en el municipio de San Antonio el Monte lugares muy conocidos de acá a mí me comentaban que está bueno yo cuando veníamos en el vehículo observé que está la escuelita que se llama el Líbano está el parque San Antonio y la iglesia bueno yo le digo la iglesia católica ustedes como la conocen pero de San Antonio dicen ellos que es muy conocido muy visitado así es de que esta idea les dejo a ustedes para que se ubiquen dónde andamos nosotros son experiencias bonitas amigos porque conocemos muchos lugares conozco otras personas y le agradezco también a la dueña de esta propiedad por poner su confianza en el trabajito nuestro gracias a Dios y a ustedes que confían en nuestro trabajo siempre está la comidita para que nosotros nos falte nada día a día trabajando es como nos ganamos el dinerito decimos los salvadoreños amigos y todo aquel trabajador también quiero ver cómo está la pilita oh es grande es grande el espacio amigos algo que les quiero comentar no se sientan mal porque como tal vez ustedes ven las cositas verdad decirles que la dueña de esta casa no está aquí en el salvador ella tiene gente que se la cuida imagínense usted haciéndole arreglitos acá la persona no se las está poniendo a ustedes un precio muy elevado así es de que si usted puede quedarse con ella porque es una casa céntrica de los lugares muy importantes de acá espero que usted si puede invierta y al final usted en el futuro va a ver que su inversión le fue de provecho a usted y aquí en este hermoso lugar en el parque de san antonio del monte le voy a dar el precio a ustedes de la casa que yo les mostré el precio es de 38 mil 600 eso sí amigos poco negociable y aquí le va a aparecer el número a usted para que hable con esta persona y ojalá a mí usted se pueda quedar con esa casa bueno espero les haya gustado este vídeo y siga conmigo en un próximo vídeo amigos